Sí que es verdad que antes, bueno, ahora la verdad es que no escucho tanto esto, este tema de propósito de vida, de sentido de vida, pero sí lo he escuchado cuando trabajaba más, haciendo coaching un poco más corporativo, así como más de empresa, ¿no? Y porque hay mucho tema con esto, ¿no? De cuál es mi misión en la vida, el propósito de vida, no sé qué todo. Y muchas veces cuando hay tanta mente en este sentido, ¿no? Que si alguna de las personas tenéis mucha mente o es un tema importante para vosotros, pues seguramente sea porque estáis tratando de, porque el propósito de vida es una de las cosas para que la mente no sirve, ¿vale? O sea, la mente sirve para comprar plátanos, para hacer ecuaciones matemáticas, para medir, ¿no? Para un montón de cosas. Pero la mente no sirve para buscar un propósito de vida. Eso no es una cosa de la mente. Y hay muchas cosas escritas, hay muchas cosas sobre el propósito, la misión, los valores, todo eso, pero es que eso no es una cosa de la mente. Eso es una cosa del corazón. Es una cosa de estar presente y saber estar presente lo máximo tiempo posible y engancharte al camino de la consciencia. Que es un camino que no es duro. O sea, no hay mucha resistencia. Es un camino que suele ser suave y te suele ir guiando. O sea, no hay mucha resistencia. Es un camino que suele ser suave y te suele ir guiando.